Música Som una colla de vells, en contra de esta parella de farras, salso bé, estan aquí jugant al domino, que no faran quan estiguin jubilats? Música 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 Aquí va una grusa Música Música ¡Gracias! 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 Me llame Carlito y llame Amelito Porque siempre va solo por jugar ola, jugando a pollo Papá el chocolate, le pagaron su salario Así pensalo dos veces, se fue para malgastarlo Fue una semana de cuelga y perdió conocimiento Como no volvían para su casa, todo le daban por muerto Y no estaba muerto, no, 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 no Estaba tomando caña, le, 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 le Y no estaba muerto, no, 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 no Chara, coña, le, le, le Voy a volar en otro rumba okey Volando, vengo, vengo Volando, vengo Volando, vengo Tengo 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 Con el ruido, con el ruido Volando voy, volando dentro Volando voy, volando dentro Algo riquito como tú, que no sabe ni la voz Algo riquito como tú, que va a ser más fiesto Que tú, que tú, que tú Y ella no, me diste nada Y sus ojos negros, se me graban como espada Pero sus ojos negros, se me graban como espada Y yo la lloro Como el sol A la mañana Como los rayos de tu, a mi ventana Yo la quiero como los rayos de tu, a mi ventana A choquera No, 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 nooodie Pero ¿qué os pasa? ¿Qué pasa con Fulgarolas, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué más rollo? No pido perdón. Vosotros ya lo digo. No pido perdón. ¿Sí? ¿Lo haré bueno? No pido perdón. No pido perdón. No pido perdón. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la pala muy torna. ¡Ae! ¡Me abandonó! Para no agonalizar con Floresa María. Para no acedearla con mi antología de sábanas frías que asoma bandida. Para no comprarla con pisotería. Hay que joderse, que letra más larga que tiene Sabrina. Que tarde en aprender a mirarla, 19 días, 19 días, y 500 noches, ay, lúdolay, lúdolay. ¡Gracias!